Doctor, un placer que me atienda. Hola, doctor. Hola, Carmencita, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Qué buen mozo, doctor. Cada vez más buen mozo. Bueno, muchas. ¿Vos decís? Sí, querido, sí. Siempre este fue buen mozo, pero cada vez más lindo. Bueno, ¿cómo va la vida? ¿Todo bien? ¿La familia bien? Sí, la familia bien. Todavía... Con los hijos de cumpleaños de Emilio, que te cumplió dos años. Uy, mirá vos cómo pasa el tiempo. Bueno, le bastaba mucho levantarlo hoy, porque ha sido un día muy excitado, muy excitante para él. Claro, claro, qué lindo. Bueno, tenemos muchas cosas para preguntarle. Hoy estaba hablando, porque yo soy fanática de TikTok, estoy viendo unas inyecciones que se dan en la panza, que te dicen que adelgazás 30 kilos y todo eso. ¿Es creíble esto? Contame. Claro, está... no sé a cuáles se referirán, pero están los hoy en las inyecciones de esa exenda. Sí. Y están las... bueno, hay algo que está por... nuevo que está por... por salir. Sí. Que son medicamentos que similan hormonas que hay en el intestino. Ajá. Y esas hormonas regulan el apetito de una manera distinta de lo que hacían las tradicionales afetaminas de hace muchos años, ¿no? Sí. Entonces, realmente funcionan tan... Ah, disminuye el apetito, pensé que también quema las grasas, no quema grasas, porque usted me dice, disminuye el apetito, pero no queman las grasas, o sea, sí. No, 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 el efecto sobre quemar las grasas es prácticamente existente, pero sí regulan el apetito de una manera que es fisiológica, o sea, que no es como las anfetaminas que actúan sobre otros hechos. Claro. Todo el circuito del hambre y la saciedad es un circuito de enorme complejidad. Sí. Y al tener muchos componentes, es como que uno le puede apuntar, una investigación le apunta a un componente, otro le apunta a otro componente, y lo que se está viendo es cuáles son los más efectivos. Hasta ahora los más efectivos son los que apuntan a favorecer una sustancia que es muy parecida a una hormona del intestino, que es la que te produce saciedad temprana y la que te deja lleno durante más tiempo. Y da miedo últimamente inyectarse cualquier cosa, cualquier cosa no, digo, inyectarse algo para adelgazar, para rejuvenecer. Da miedo por las cosas que están pasando, por Lotoki, voy a nombrarlo, por el tema Lotoki, que se está hablando tanto de que Lotoki inyectó veneno en muchos pacientes. Entonces uno da miedo, le da miedo inyectarse algo. Tengo un amigo que se hizo esas inyecciones en la panza y bajó como 50 kilos, le cambió la forma de comer, le bajó esa cosa voraz que tenía del hambre. Pero ¿no hace mal al intestino esto, esta inyección, para terminar este tema? No, 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 no. Pueden tener al principio algún efecto gastrointestinal, pero son muy livianos. No es que todo el mundo bajen 30 o 50 kilos. Ayuda mucho a bajar de peso, son muy efectivas, son recomendables. Y todavía la de una semana no está a la venta, está a la venta la que es diaria. Pero... ¿Pero que no está aprobada? ¿Entonces quiere decir que no está aprobada? ¿Cómo? ¿Quiere decir que no está aprobada? Sí, sí, está totalmente aprobada. Lo que pasa es que, como en Estados Unidos, Elon Musk y las hermanas Kardashian salieron a contar que se le aplicaban, se agotó el stock mundial. Ah, mirá vos. O sea, solamente está recibiendo, para estoquear, porque había mucha gente diabética que lo necesitaba, porque es una medicación que se usó también para la diabetes. Es verdad. Y solamente la está mandando a Estados Unidos, porque allá se agotó, Carmen. ¡Qué barbaridad! Ese producto se agotó, acá está aprobada, y por la realidad no la puede saber porque no hay, el laboratorio lo tiene. Lo que pasa con un celebrity, que usa algo, o va a verte a vos. Escuchame, me acuerdo cuando Porcel se atendía contigo, que bajó 60 kilos, yo estaba con Porcel, ¿te acordás? Íbamos juntos. Sí, me voy a acordar. Todo el mundo decía Cormillot y siempre, bueno, apostaron a vos, porque había resultados. ¡Qué bárbaro! Una celebrity usa algo y se agota, no hay más en el stock. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿eh? Sí, decime, decime. Y en ese caso, bueno, lo que pasa es que a veces la celebrity puede evocarla o no, ¿no? En este caso coincide con la realidad. ¡Qué suerte! ¡Qué bien que me aclarás esto! Bueno, volvamos a hablar de aquellos, yo les llamo lunares, circulitos que hay en cada producto, que tiene colesterol, al final dejás de comer, todas las cosas tienen en ese circulito que me aterran. A mí me dan miedo. ¿Cómo funcionó esto? ¿A la venta, al consumo? No hasta ahora, Carmen. No hasta ahora, hay varias razones. Una de las razones es que no estuvo explicado a la población cómo se lo debería interpretar. Claro. Otra de las razones es que se armó de una manera que es pobre, que no está bien. No está bien porque es por la cantidad, por cien del producto en lugar de ser por porción. Entonces, en muchos casos, si vos le aumentás uno de los contenidos, eso automáticamente le baja otro contenido, que puede ser negativo, aunque tengan la misma cantidad. O sea, permite maniobras que no son las mejores. Se lo quiso hacer, en principio, estuvo muy influido por una ideología anti-industria, y bueno, realmente no cumple su cometido y induce a muchos errores. Pero la otra, además de la falta de educación, y que es una cosa que no es lo mejor concebido que hay, el otro tema es que la gente lo que mira hoy en día es el bolsillo, en la mayoría de los casos. Claro, claro. La gente mira el bolsillo y tenemos que recordar que el 40-50% de la población no tiene acceso a comprar libremente. Entonces, cuando va a comprar algo, bueno, se le fijan. No compra marcas, no compra las marcas, compra... No. Compra el precio, va, compra el precio. Compra el precio, la gente compra el precio. ¿Y eso está mal, doctor? El 60% de los chicos se unen. Contame, doctor, ¿eso está mal, que la gente compre el precio más bajo? ¿Está mal para la salud? No está mal, no hace bien, pero no está mal porque la gente se lo no come. Bueno, es claro, es la única salida que viene. Nadie mira, o sea, la cuestión es que los circulitos esos que pusieron negro, nadie los mira. No, no funcionaron. No se miran, y si miran no te impactan, porque si vos mirás y después... Bueno, este tiene dos. Este tiene dos, buen fenómeno. Cuesta 500 pesos más que el otro que tiene tres. Y compra el que tiene tres. Y compra el que tiene tres. Claro, claro. ¿Cómo es el que tiene tres? Porque es razonable, la gente compra por... Sí, es así. Por placer, por practicidad, compra por la publicidad, pero también compra por el precio. Eso me parece que es lo esencial hoy, sobre todo en esta crisis. La gente dejó de comprar primeras marcas, doctor. La gente dejó de comprar primeras marcas. Y si vos vas a los super, vos vas a ver la cantidad de marcas que hay con el nombre de super. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Salió de la primera marca y lo que compra... O sea, mandan a hacer afazón a la empresa que está haciendo ese producto y lo venden a un precio menor, ¿no? Sí, claro. Alberto... La gente compra segundas marcas y compra la del supermercado, que están más económicas. Así que, pero hasta ahora en ningún país que se puso el sistema demostró que disminuyó la cantidad de personas con sobrepeso. Eso le quería preguntar, ¿cuál es el índice de obesidad en Argentina y si es cierto que estamos cerca a Estados Unidos? Es muy cierto. La última encuesta nacional de nutrición y salud que se hizo en el año 18 y se informó en el 19, daba el 68 por ciento. En nuestro país, desde que se empezaron las encuestas en el 2005, fue aumentando el 1 por ciento la cantidad de gente con exceso de peso por año. O sea que si en 2009 estábamos en 68, tenemos que calcular 71, más o menos, por ciento de la población que está con exceso de peso. O quizás un poco más porque no nos olvidemos que hubo pandemia. Y en la pandemia la gente se dedicó a preparar comida casera, a comprar harinas, o sea, sentarismo, estrés. Hacer pan, hacer pan, hacer pan, pan. Y la gente decía, ¿qué tal pan, torta? Sí, sí. Entonces, no se dedicó a inventar ensaladas, porque además las verduras son caras y las frutas también, pero aún la gente que tiene acceso económico come pocas frutas y verduras, ¿no? O sea... Qué importante la fruta y la verdura. Y eso que hoy hay más información también, ¿no? Sí, sí, claro. Y yo te quiero preguntar, doctor, ¿la obesidad infantil creció? Porque también es un problema. La obesidad infantil, la obesidad infantil creció, creció mucho. La obesidad infantil está en los más chicos, entre el 5 y el 10 por ciento, y a medida que uno se va acercando a la adolescencia, el año 18, llega al 15 y el 7 por ciento, ¿no? Sí, sí, hay muchos chicos. Qué terrible. Muchos chicos con exceso de peso. Qué difícil tratar a un niño. Vos tratás a niños y a adolescentes, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil que entiendan, ¿no? Que esto no, podés comer... Lo que pasa es que lo que tienen que entender son los padres. Claro. Porque un niño no tiene capacidad de autorregular. Claro. Tienen que entender los padres. Yo veo, en el caso de Emilio, bueno, los padres entendemos más y estamos bastante de acuerdo en lo que tiene que comer, pero después vienen los que están alrededor, ¿no? Claro. Y un poquito que le va a hacer. Y la comida chatarra, que le decimos que nos gusta todo. ¿Por qué nos gusta la comida chatarra? Ahora, una familia... Esas hamburguesas enormes, llenas de papas fritas. A mí ya no me gustan más como antes. Ay, es rico. Pero podés comer una, un cabello. Me cae re pesada. Un cabello que le va a hacer, ¿no? Claro, qué peligroso que es. El tema es comer todos los días. Podés comer una. ¿Cuántas calorías tiene un combo? No decimos marca, pero un combo que tiene papas fritas o de cebolla, que viene con el... ¿Cuántas calorías más o menos, doctor? Sí, depende de la cantidad, pero ahí tenés... En un combo de esos, y fácil, mi calorías, que un chico, para un chico, es la mitad de la caloría que tiene que comer durante el día, ¿no? Terrible. Decime, Pampito. No, que, digo, si está relacionado también, por ahí, la crisis económica, la falta de acceso a un montón de situaciones de familias, con la obesidad. La pobreza, va. La pobreza, porque a veces todo lo que se cree es que no, son pobres, no tienen para comer, pero por ahí está relacionado con la obesidad también. Claro. También, porque no tienen para comer comida buena, pero eso, y que no tengan nada para comer, son pocos en nuestro país, pero que son muchos los que tienen para comer cosas con la harina. O sea, fíjate vos, lo que piden y lo que se mandan en los comedores escolares y en los comedores populares. Que se mandan cosas con la harina, no es que le mandan carne, ruta y verdura. Claro. Se le mandan muchas cosas con la harina, se le manda arroz, se le manda aceite, se le manda harina, o sea, se mandan... Y hay alguna manera de solucionarlo, doctor, o no, o lamentablemente no hay nada para hacer. Mirá, hay cosas para hacer, pero yo vengo comentando que ninguno, hasta ahora, no se ha puesto como eje en la campaña el tema de la salud, ¿no? No, no, o sea, no, no, aparece en los debates y le dice, para ahí, el tema de la salud, ¿cuándo lo van a discutir? Veremos, por ahí, como hay la ciudadanía, puede opinar también, los contenidos de los debates se van a ir puliendo, pero sobre la salud no, no se debate, se debate sobre otras cosas, ¿no? Pero después la gente se borra de los prepagos porque no los puede pagar, y si tenés un prepago de una hora social, la hora te la dan para dentro de no sé cuánto, porque se fueron deteriorando los médicos, no pueden trabajar por lo que se les paga. El prepago dice, bueno, entre los recursos de amparo, más las leyes que ponen tratamientos especiales, que cuestan carísimos, donde el tratamiento de una persona con una enfermedad errada puede llegar a costar 500 mil dólares, y ahí hay muchos prepagos que lo bancan y otros que no lo pueden bancar, pero la verdad... Entonces, es como una cadena que forma, es como eslabones que forman la cadena. Eso resiente los honorarios, ¿no? Claro, escúchame, es muy caro hacer una dieta, ponerle de 800 calorías, de 1000 calorías, 900 calorías por día, ¿es caro hacer una dieta así? Lo que pasa es que es caro, lo que no es es tan sustentable, carnal, porque si son los 900 calorías, eso te arreglas con poca plata, pero la gente no se arregla con eso. Uno puede tomar un impulso heroico, una cosa de sacrificio, bueno, yo cuando me pongo, me pongo, y hace una cosa. Pero acordate que el tema de la alimentación no es una carrera de 100, 200 metros, es una maratón que vos tenés que sostenerla, y si no la sostenés, después viene rápidamente el recorre. Y 800 calorías es muy difícil de sostener, realmente es muy difícil, pero al menos de 1500 calorías para un adulto le cuesta mucho trabajo sostenerla. La de 1500 calorías la acompañás con ejercicio y todo, cuando sos sedentario tenés que bajar las calorías, ¿no es cierto? Es así doctor, corregime si digo mal. Sí, cuando sos sedentario tenés que bajar un poco más, porque cuando uno es sedentario tenés menos músculo, para sobrevivir el músculo necesita más calorías, porque quema, aunque no esté haciendo nada, y da grasa, quema mucho menos. Entonces si uno es sedentario, que hay mucho sedentarismo, que te pasa más de 8 o 9 horas sentado durante el día, y si vos no haces pequeñas pausas, pequeños recreos de estar sentado, es como que el metabolismo se va chanchando, 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 chanchando. Yo uso mucho taxi, yo me subo mucho al taxi, yo no manejo, y los taxistas son muy gordos, la mayoría de los taxistas tienen sobrepeso, y yo hablo con ellos, y me dicen, no me bajo en horas del auto, horas enteras, y comen un sándwich, o comen lo que pueden, y la verdad, esa persona no camina. Y eso, Carmen, es lo más difícil, ¿no? Y Alberto debe estar acostumbrado, aprender que las personas trabajen la voluntad, ¿no? Las ganas y la constancia. Sí, pero cuando tenés que laburar y no podés bajar del auto, porque tenés que hacerse. Lo que pasa, te cuento cómo es la cosa, la voluntad uno la puede trabajar, pero uno tiene en el cerebro dos partes, tiene una parte que es la que regula el hambre, la ansiedad y las emociones, que no está al alcance de uno, y después está el cerebro ejecutivo, que es el que está al alcance, el que toma decisiones, pero hay una lucha entre la parte que te manda a comer y tu cerebro ejecutivo, que es el que toma decisiones, planifica, dice que no, y muchas veces es una pelea que está más a favor de lo fisiológico, o sea, si vos tenés un ambiente muy engordante, el ambiente te gana 6 a 0, si el ambiente es engordante, y el ambiente es engordante en el colegio, es engordante muchas veces en tu casa, es engordante con tu abuela, es engordante en las fiestas de los amiguitos, y si estás en un entorno de pobreza, bueno, lo que se come son harinas, son fideos, es polenta, es arroz, que son buenos alimentos, pero bueno, las legumbres no entran mucho, que son buenos alimentos, pero que no se consumen, las frutas, los frutos secos no entran nunca, los lácteos entran. Y a una persona, no me gusta decir pobre, digo humilde, a una persona humilde, ¿qué le aconsejas? Si come arroz y fideos, que salga a caminar, por ejemplo, si puede caminar, para quemar eso que consume. Sí, bueno, que camine, pero también la señora me dice, mira, trabajo todo el día, que cree que camine, en serio, encima, hay cosas que uno puede comprar, las legumbres son baratas, pero la gente no las compra, son baratas y llenas, en general, en general la mayoría de las legumbres, pero bueno, la gente no tiene el hábito, los argentinos consumen muy poca legumbre, consumen menos de un kilo por semón, por semón, por año. Y para despedirte, quiero hablar de un triunfo, tú ves muchos triunfos, muchos éxitos en tu vida, vamos a hablar de un triunfo, por ejemplo, un niño obeso, lograste hacerle bajar, ¿cuántos kilos? Que ese es un éxito, ¿no? Para que no sufra el niño y pueda bajar, ¿cuántos kilos en tu haber, no? No sé por qué. Pueden haber bajado, pero lo que pasa es que ahí cuando se da el alcohol, la clínica, Dieta Club, que se han pasado miles de niños, alguno puede haber bajado 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, hay niños que han bajado 20 kilos, pero no es la cantidad, después, sino si el niño lo puede mantener, un niño que viene con sobrepeso y uno lo logra hacer bajar un poco, y mientras va creciendo, no aumenta, ese es un éxito, Carmen. Ese es el éxito, sí. Porque el chico no le puede bajar niña a un chico, porque le cuesta mucho trabajo, con el chico, claro, todavía no tiene cerebro genético desarrollado, no lo tienen desarrollado a los adultos, muchas veces, y imagínate un chico, ¿no? Bueno, yo he estado en tu clínica y me acuerdo que un chiquito que estaba esperando que vos lo atiendas, era tu paciente, había adelgazado un montón, me había contado, estábamos charlando. Sí, sí, ha bajado mucho también. Y sabiendo que me pasó con uno de tus pacientes, nunca te lo conté, me dice, ¿usted podría comprarme una Coca-Cola? Una vez, escúchame, y me dio una plata, le digo, no, el doctor te dejá, no, por eso, ¿usted no me podría comprar una Coca-Cola? No, no, tenía una charla yo con un niño, pero bueno, porque claro, tenía azúcar y estaba haciendo su tratamiento, pero realmente vos sos el número uno, y realmente se adelgaza, si te escucha la gente, tus pacientes se adelgazan. Me acuerdo del caramelito, me acuerdo del caldo antes de almorzar. Perdón, ya sé que tenemos que hacer la nota, pero justo como mencionaste las gaseosas, ¿el consumo de gaseosas con azúcar mejoró o es una idea mía? No, no, sigue. Sigue, sigue, es una adicción, ¿no? La industria se ha dado cuenta y ha empezado, promueve mucho las bebidas con un corante, lo cual está muy bien y ha crecido, pero el consumo de bebidas azucaradas todavía se mantiene en un nivel que es muy alto porque son más baratos también. Sí, pero también es una adicción, ¿eh? Es una adicción. Bueno, gracias, doctor, te quiero siempre que te llamamos a pareces y tan bonito. Un beso a la familia, a tu mujer, al niño, un beso, un beso. Chau, chico, chau, chau. Chau, gracias. Qué lindo que es, tan buena gente.